En cuestión de pases veteranos, esta es probablemente la cuenta más chetada Pues a esta cuenta lo único que le falta es el pase del hip hop y el gamer Y aquí lo tenemos hermanos, con la máscara del pase del Sakura La chaqueta azul, los angelicales azules y las zapatillas Por si acaso chicos, esto no son texturas En este momento he conseguido una de las primeras cuentas que fueron creadas en Free Fire Uno de los primeros veteranos de nuevo de casi 7 años en el juego Vamos a ver como se encuentra En la cuenta creada más antigua de la región de Estados Unidos, está activa hasta el día de hoy Pero hace 3 años al dueño, por así le acaban robando por querer vender su cuenta Me robaron mi cuenta veterana y la conseguí recuperar, aquí te explicaré como El que supuestamente me había comprado la cuenta se llamaba Andrés, pero en este video lo llamaremos la bastarda Ya han pasado muchos años y el día de hoy el nuevo dueño de la cuenta se ha puesto en contacto conmigo Por mi Instagram, para poder ingresar a su cuenta Luego de casi 4 años, desde las únicas veces de que youtubers como Hgames y yo Podemos ingresar En este momento yo cuento con una cuenta que tiene la chamarra de la beta Así que el día de hoy juntos veremos todo lo que contiene Y que también próximamente va a ser la primera cuenta en poder recibir el logro de los 7 años en el juego ¿Qué? Pero antes de comenzar tenemos el reto de poder llegar a los 10.000 likes Para traerles otra cuenta muy exclusiva como la primera cuenta de la región de Brasil Así que prepárense porque vamos a comenzar Ahora sí hermanos, acabamos de ingresar a la cuenta número 131 O la primera cuenta que está activa hasta el día de hoy de la región de Estados Unidos Chicos, luego de 4 años que volví a ingresar a esta cuenta Y aquí lo tenemos hermanos con la máscara del pase en Sakura La chaqueta azul, los angelicales azules y las zapatillas Por si acaso chicos, esto no son texturas Uy, cuidado que me voy volando Y vamos a comenzar primero con el perfil Vamos a ver con lo que nos podemos encontrar Y aquí lo tenemos chicos Este loco no ha puesto ninguna entrada super épica De frente sale el skin como verán por aquí Nivel 72 Ahora el nuevo dueño se llama Rubén Tiene 63,189 likes Si chicos, tiene muchísimos likes desde aquella vez que yo había ingresado Como verán por aquí chicos, miren ese bonito ID Número 131 Solamente 8 dígitos en total Mira loco, al día de hoy BR es diamante 3 Dola de escuadras Es 33 estrellas de heroico Vamos a ver por aquí chicos No sale su álbum de medallas hermanos Pero aquí lo podemos ver Creo que aquí lo podemos ver No sé cómo podemos jalar esto por aquí Y miren chicos su álbum de medallas Actualmente no tiene el pase Pero lo demás Si ha estado muy activo Este nuevo dueño loco Tiene mucho dinero Ya que le ha comprado absolutamente Todos los pases élites Toda la barra amarilla Y miren chicos Por acá también muchos pases élites comprados Pero algún día hermanos Algún día y acá se ve claramente El dueño anterior Llamado Lord Games No le recargaba nada a la cuenta La cuenta estaba súper abandonada Así que chicos rápidamente vamos al resumen Para ver con lo que nos puede sorprender el nuevo dueño En los detalles Tiene 2 de KB con 11% de disparo a la cabeza Loco 11% de disparo a la cabeza Chicos Y así hermanos Empezamos De una forma Muy épica La primera cuenta O la cuenta número 131 De toda la región de Estados Unidos Hasta el día de hoy Todavía está Muy activa Tenemos la cuenta número 131 Que anteriormente le pertenecía a mi compañero En cuestión de pases veteranos Esta es probablemente la cuenta más chetada Pues a esta cuenta lo único que le falta Es el pase del hip hop y el gamer Hola hermanos Antes de pasar al inventario chicos Quiero contarles algo muy especial de la cuenta Y es que esta cuenta Por ser la número 131 Va a ser una de las primeras cuentas En poder recibir el logro de los 7 años Y es por eso que juntos Primero vamos a ver ese logro Cuanto tiempo le falta loco Y vamos a ver rápidamente Vamos a buscarlo por aquí Y es este de aquí al parecer Y miren chicos Aquí lo tenemos loco El logro de 7 años Para poder conseguirlo Solamente creo que le falta Algo de menos de 100 días crack Al día de hoy ya van 2468 días De 2556 Así es chicos Solamente le está faltando 88 días Para poder recibir el logro máximo del juego Que sale hasta ahora Que es el de 7 años Solamente 88 días Menos de 3 meses Y este crack va a ser uno de los primeros En poder conseguir ya el logro más exclusivo De todo el juego Esto va a ser épico papus Ahora si chicos Ha llegado un momento muy especial De ingresar al inventario De una de las cuentas muy bonitas Una cuenta que tiene una gran historia en el juego Y aquí lo tenemos crack De repente algunos pensarán Tyson esa cuenta debe estar super chetada Pues no chicos Algún día estuvo muy abandonada crack Tiene el osito Tiene el niña blanco Tiene el de aquí chicos Esto de legos Otro dino muy fachero Tiene el astronauta Y nada más loco Y también tiene el pase de reyes El cuarto pase élite Que si lo compró crack La ceremonia real Totalmente Tiene solamente 17 trajes en total También contando el personaje de mujer Vamos rápidamente a los gorros chicos Que tiene 405 gorros Esto si es bastante Y vamos a ver cuáles son sus preferidos Que son estos por aquí Y tiene el pase del steampoon ¿Lo tiene al completo? Si lo tiene al completo loco El pase del steampoon Muy fachero Uno de los pases más bonitos Pero me han dicho cracks Que esta cuenta No llegó a conseguir el pase del hip hop Así me dijeron chicos ¡NOOOOOO! Y como verán Encontramos el steampoon Y luego cosas así Cosas raras ¿no cracks? Pero no encontramos Más pases veteranos Super cases exclusivos Vamos a buscar por aquí chicos Y espero que todos ya hasta ahora Hayan podido dejar su manito arriba hermanos Para poder conseguir Más cuentas de este tipo Que no es para nada fácil Ponerse en contacto con estos cracks Y que te acepten Para poder mostrárselo a todos ustedes Por acá encontramos una incubadora Al nivel máximo Y favorita de muchos Como es este de acá El pecho dorado Loco No se como se llama El yin yang dorado Cracks Ese de ahí Vamos a buscar a la bestia Que es eso loco Bien fachero esa cabeza Y vamos a seguir bajando De ahí veo chicos Nada en especial Algunas colaboraciones Algunas skins que salieron gratis Algunos pases actuales Algunas ranitas en la cabeza Algún pollo Pero no loco Otro pollo más Y por aquí chicos Ya no encontramos nada veterano más Nada No hay Ahora si prepárate Porque vamos a ir A parte de los lentes Donde están La mayoría de pases veteranos Y aquí chicos Ahora si mi loco Ahora si mi crack Tenemos el pase del Sakura Que si lo tiene al por completo Eso si El pase del Sakura Al por completo El pase del Destructor Que es el tercer pase Que también lo tiene También tiene el pase de Reyes Que ya lo hemos visto Tiene el pase del Steampunk Y vamos a bajar poco a poco Para ver si podemos encontrar Más pases bonitos Como el pase del Gamer Piratas Y muchas Muchas pases veteranos más Tenemos por acá una incubadora Que también es muy antigua De este de aquí Samurai Junk Y también tenemos Esta de aquí loco Esta incubadora Si es muy fachera bro Al día de hoy Muy pocos tienen Este Samurai loco Miren chicos Mira loco Este de acá hermano Es muy fachera Creo que fue la incubadora De 7 piedras La más cara Que salió en el juego Por aquí tenemos El pase de Mercenarios Al menos encontramos Ya otro pase de Veterano más Que es el pase de Mercenarios Que también muy poco lo tienen Que no es el favorito De muchos Pero es bueno Que lo tenga la cuenta Grax En eso tienes toda la razón Por aquí tenemos Esto de aquí chicos Que también es algo Muy veterano Si no me equivoco Yo no lo tengo En mi cuenta principal En mi cuenta verificada Esto de aquí loco La cabeza de Mira lo que dice su nombre Yo no lo tengo Crack Esto yo no lo tengo Loco Pero está muy fachero Yo recuerdo que hace 3 años Cuando ingresé esta cuenta Chicos Estaba súper súper abandonada Ya ha pasado 3 años Le ha comprado De a partir de ahora Todos los pases Algunas incubadoras Pero igual No está tan chetada Que digamos Vamos a ir a esta parte Para ver Aquí tenemos otro Jinjang Que es el azul Que también es otro Jinjang Muy fachero Muy bonito Tiene la chaqueta roja Tiene los primeros Polos De las primeras temporadas Pero no lo tienen heroico Y miren chicos Al día de hoy La chaqueta beta Se recuerdan que antes Aquí hermanos Había otro símbolo Cracks A ver si el editor Puede conseguir esa imagen Había otro símbolo Pero ahora En la nueva actualización Ya aparece como la chaqueta roja Una imagen de la chaqueta azul Una cuenta Muy antigua Que obviamente chicos Nadie Iba a pensar Que algún día Este juego Iba a ser demasiado grande Y que podría valer Muchísimo dinero Un ID tan bonita Miren chicos Esto de acá Otro polo Muy fachero Ha jugado muchas temporadas Ha jugado muchas temporadas Tiene muchas camisas También De las galletitas de Oreo Que ya fueron actualizadas Y bueno chicos Algo que yo quiero ver hermanos Algo que me gustaría saber Es que esta cuenta Desde que pase ha jugado Que pase se ha retirado Eso podemos saber rápidamente Aquí en el perfil En esta parte chicos Podemos conocer Si bajamos a lo último Vamos a saber chicos Si ha jugado las primeras temporadas O que temporadas ha dejado de jugar Y es por eso Que no tiene el pase del hip hop Yo creo que la temporada Número 3 Creo que no ha jugado mucho La temporada 4 Y es por eso Que el hip hop no lo tiene Así que vamos a bajar Para saber todo eso Y miren chicos La temporada 2 Que fue la primera temporada Fue plata Llegó oro Llegó hasta platino La temporada 3 Plata Oro Platino Diamante 3 No me digas eso Y como les dije La temporada 4 No jugó La temporada 4 Se retiró Es por eso Es por eso que creo Que no compré el hip hop Y como verán por aquí Chicos Miren hermanos De la temporada 11 Pasó a la temporada 18 Es por eso Que le faltan muchos pases Hermano Como los piratas El pase regalado Le faltan bastantes pases Veteranos Pues si wey No mames Chicos Continuando con el video Me acabo de encontrar Un dato perturbador Un dato que de repente Posiblemente Hasta el nuevo dueño No lo sepa Mi locos Pero antes Quiero decirles Que estamos con el personaje De mujer Y esto de aquí Que están viendo Esa chaqueta Que están viendo Es la chaqueta De la beta Aunque ustedes no lo crean Es la chaqueta De la beta Pero de versión mujer Pero lo más impactante Chicos Que acabo de descubrir En este momento Es que si vamos Al inventario De chicas Vamos a las máscaras Loco Y el primer pase elite El pase del Sakura Quiero que vean esto El pase del Sakura Vamos a equipar El pase del Sakura Loco Y mira crack No lo tiene bro No tienes aspectos No se puede equipar Así es hermano Otra cuenta más Como mi cuenta chicos Como la cuenta de Tyson Que no ha completado Todo el pase del Sakura ¿Cómo? Ahora si hermanos Vámonos a las armas Para averiguar Que es lo que tiene Una cuenta de casi 7 años En el juego Coleccionando muchas Skins de armas A través del tiempo Y es por eso Que vamos a conocer En este momento Las EB4A1 Solamente tiene 12 skins No encontramos evolutivas Cracks Solamente skins de velocidad Algunas skins Más o menos Pero hay algo muy raro Y es que Una cuenta super veterana Tiene las mismas skins Como verán por aquí Son las mismas Pero tienen diferentes atributos Como verán Doble de daño Y este de aquí No tiene atributos Miren chicos Es la misma skin Pero con diferentes atributos Creo que eso se ganaba Hace muchos años Cuando participabas En eventos O cosas así Vamos a la K47 Si tiene la evolutiva Pero solamente al nivel 4 Tiene la K Unicornio Que también es una incubadora Muy bonita Pero de ahí No tiene muchas skins más Solamente 12 loco La M14 Solamente 7 skins No tiene buenos atributos Hermanos Como verán por aquí Creo que no tiene ni una evolutiva Al nivel máximo La grosa Tiene de una incubadora Que si está muy bonita Pero de ahí Solamente tiene por días Y de ahí Nada especial más Cracks Nada especial más Vamos a la fama 4 skins chicos La XM8 Loco 4 skins también Tiene solamente estas de aquí Solamente 4 skins La M94 Uy esta de acá Si chico La Huracán Eléctrico Esta incubadora Si fue al máximo Fue muy costosa Y si lo tiene Tiene también la de doble velocidad De disparo En la plasma Tiene 5 skins En el auge Bueno aquí si tiene Algunas buenas chicos Aunque me sorprende Que solamente tengan 9 skins en total Después de muchas Muchos años Que han salido Skin gratis Para reclamar Y todo eso Solamente tiene 9 skins Y tiene la Woodpeaker Esto si hermano Ha gastado creo que Mucho dinero En sacarse incubadoras caras ¿No? De las armas Como verán por aquí El nuevo dueño Si le ha invertido Un poquito de dinero Pero se ve claramente Que en anteriores temporadas La cuenta ha estado Muy inactiva O con muy poco Presupuesto para diamantes La UMP Tiene la evolutiva A nivel 4 Y ahí chicos Tenemos algunas UMP más Pero Sin ninguna Solamente la roja Que creo que fue La primera skin Que salió En todo el juego De Free Fire Y que muy poco Lo tienen también Esa skin es muy veterana Y dime si tú Lo tienes en tu cuenta Gracias Con la UMP 40 A la bestia Tiene la evolutiva Al nivel máximo Por fin encontramos Una evolutiva Al nivel máximo Chicos La UMP 40 Cromático Si le recargó dinero Es fan de las armas Este loco Ya me doy cuenta Al nivel 4 También tiene la UMP 40 Cobra Y de ahí Creo que nada especial Más Vamos a bajar Rápidamente En la Thompson 9 skins Y bueno chicos Como verán Algunas armas Muy pocos Tiene muy pocas Evolutivas Al nivel máximo Creo que encontramos A uno Si no me estoy equivocando Vamos a bajar Un poco más Y de aquí chicos No veo Algo muy caro Yo no soy rico Soy un pobre Con dinero Vamos a los puños No te creo Solamente tiene Dos puños Hermano En serio Dos puños Para hacer la cuenta 131 O la primera cuenta De toda la región De Estados Unidos Solamente encontramos Dos puños Así que chicos De esta forma Hemos descubierto La cuenta Número 131 Como se encuentra Al día de hoy Hemos visto Que no tiene pases Completos Como el Sakura De versión mujer Hemos visto Que no tiene el hip hop No tiene el pase del game No tiene algunos pases Veteranos Y también chicos Nos hemos dado cuenta Que en las armas Algunos Está muy pocas skins Así que chicos Quiero que me digan En los comentarios Que le ha parecido Este tipo de cuenta Les ha gustado Si o no Y espero que todos Puedan dejar su manito arriba Para traerles Más cuentas épicas Como estas Nos vemos En el siguiente video Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!